Ese chavo, ¿no estás enfadado, güey? No. ¿No? No. ¿Verdad, no estás enfadado? No mucho. Pues hago un chingo de cosas, güey. ¿Cuál? ¿No vas a estar en tu casa? Te voy a acostar pelo, güey, a hiking, güey. Yo iba a decir, yo le digo que se llama hiking, güey, pero... Me da miedo. No, pero digo que sí. Al ataco y no aguantan ni no, no aguantan aquí a la salida, güey. ¿Ya está grabando? Ya, ¿quién de esas? La mamá ya. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Guacho, ya teníamos rato que no hacíamos un videoblog porque, pues, la neta, no hay tocadas, pues. Hasta el dinero traigo. Y tuvimos que romper la cuarentena, pues, porque la neta, está cabrón, está en casa, en serio. Pero vamos a algo que es importante, pues. No crean que es nomás porque queremos salir así nomás o romper la cuarentena. ¿Sí o no, chaval? Sí, ahorita salía de emergencia. Sí, salía de emergencia, pues. Estoy quedando todo así de vestido, sin peinarme, sin resugar acá. Ando homeless. Sí. Esperemos que se encuentren bien. Este, déjanos en los comentarios cómo le va la cuarentena a ustedes, cómo se la están pasando a nosotros. Bueno. Yo, pues, sí me enfado en la casa, aunque... ¿Tres sartenes en la venta? Sí. 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 Sí que, pues, la neta, nos vamos a salir algo importante, pues. Pero sí fue que salimos. Este, ahorita no hay tocadas. Y la neta, está cabrón la situación aquí. No sé, ahí donde vienen ustedes. Sí. 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 Sí, está en Watilla ¿Tan ser la Targita Center? Sí, también. Sí, todo wey. Están vendiendo en línea, las cuerdas bajaron, playgaguachi. Si quieren comprar cosas en línea ahorita aprovechen porque están baratas las cosas, las cuerdas estaban a $18, ¿te acuerdas? Sí. Y bajaron a $13 wey. Sí. Sí. A $13 las Elixir. Yo compré 3 paquetes y... pues, si se ahorra una feria uno, ¿me entiendes? Porque antes, por dos paquetes, boss, yo pagaba como $44 wey. Tú pagabas? 222 con dedos 20 o dos dedos la mentira no así las pagaba como están como a 13 pero yo compro un paquete y es una feria pues te ahorro estás ahorrando cinco dólares no es mucho pero pues imagínense así que más adelantito para que no se enfaden por ahí sí guache si quieren que grabemos retos con este vato ahora que está en la cuarentena déjenos saber que he grabado con mi suegra he grabado con el móvil voy a grabar uno con nadie y con este vato pongan los retos acá machín estaba yo pensando en hacer un virgo pero no con cerveza pues sino con cosas como dan de cuenta que cosas feas pues culeras que se sepan feos ya sea comernos un ajo o cebolla o no sé cosas así pero fea pues entre yo este vato algo heavy porque con la suegra mejor de tequila para que se las pedo porque con la suegra hicimos uno pero no fue tan heavy pues o sea sí pero no fue tan acá y algo así como yo con el chava pues podemos hacer algo más heavy pues con cosas así como más masculinas pues me entiende así que pues si quiere este pache pues también con este pase así que si quieren que hagamos retos con este vato déjenos en los comentarios y lo hacemos uno para el canal de él uno para el mío y así o si quieren también cover para que llegue para su canal de chaval lo podemos hacer y lo que ustedes quieran aprovechen ahora que está en la cuarentena y ahorita que no hay que hacer nada hay que hacer algo no así que no vamos a latito pues para que no se aburran arre pues saludazos hoy vamos a comer oligar de alantor y todo ese grado guache familia pues ya llegamos ya no lo grabamos pero ahorita me voy a echar un corte y viene el chavalón me voy a echar un corte y me va a resurgir ese güey más que ya le dije si me tranquila él me va a pagar y si me deja bien yo lo voy a pagar así que pues nada aquí viene el chavalón también que fue con nosotros así que gracias a dios ahorita voy a dejar este güey aquí y voy a ir a la casa yo caminamos para atrás caminamos para atrás con el chile a ver déjenme checar si no estaba el material aquí el que? el material saben que ahorita voy a ir arriba a la casa y ahorita abajo aguantan vayan del estudio grabaciones adriano récords ay mamá ay la pizza ay la pizza ahí está la pizza todavía en la tostada vive como tres meses mamá mi chava se cayó a la vez ahorita vengo ahí le ven guache me está cortando el pelo el chavalón me va quedando el corte guache y esta perra es esta madre de tu chavalón una louis vuestra chavalón una louis vuestra chavalón una louis vuestra chavalón si no ahorita lo estamos enroncando por acá abajo le vamos a dejar su canal y ya saben vayan a inscribanse si quieren video de los retos nada más déjenos saber y en los comentarios y nosotros vamos a estar este acabe apagate mucho por el copyright y luego no ganamos nada imagino que nos quitan el piche copyright aquí está el canal así que sí con el corte está metando ahorita ahorita un un Miriam Fade un Miriam Fade así que así va quedando le hacemos otra toma para que vean cómo va y el resultado que lo hubiéramos hecho antes y después ¿eh? si ya wey así que ahorita le sigo grabando más delatito y el problema así va quedando bueno pues ya vamos a pucita la luz nos vemos más para que vean dónde vive el encho bueno familia pues ya acabamos el paso así ni doy la vuelta voy siguiendo la cámara así que cuando si quieres un corte de pelo domicilio y le contente a chablon aquí local pues o hasta donde más o menos lo que va aquí nomás en Orange County ahí está así que si quieren corte de pelo aquí está este wey aquí vamos a dejar su número de teléfono en la pantalla o su Instagram mejor ¿no? o el número mi Instagram ahí mando ok su Instagram aquí lo mira por acá abajo un mensaje privado así que vamos a despedir este video espero y y pues les haya gustado porque la verdad no hicimos nada importante nomás fuimos a hacer eso y ya nos regresamos pero ya saben si quieren que hagamos el reto déjenos saber en los comentarios y todo lo que quieran que hagamos o sea pues en el aspecto de que cuál va a ser el castigo o algo así así que sobre chava hasta luego plebes ahora pues nos vemos vamos a ver vamos a ver